mira esta es la pompa express está la endure max pero es más cara y está la express que es más barata estas ustedes la pueden comprar en weissport.com donde venden herramienta de graco también y ahora lo vamos a cambiar y les voy a mostrar cómo se hace este es una graco 390 pc es importante que cuando ustedes ordenen algo estén bien seguros de que sea compatible con la máquina a la que ustedes se lo van a cambiar lo primero miren va a ser quitarle esta pieza que está aquí miren para esto no se necesita herramientas sólo vamos a darle aquí con el martillo miren de voladín ping pong mira vamos a hacerle aquí mira quiero que veas cómo sale de ahí mira mira fácil quiero que veas mira que tiene esta várvula aquí mira esta se la vamos a quitar así mira con la mano mira ahora vamos a sacarlo hacia afuera ahí está mira de volada entonces ahora vamos a quitar esta pieza de aquí vamos a hacerle así mira mira vamos a hacerle aquí y era listo se ven un poco diferentes porque este es el enduramax del que dura más tiempo y este es el express por eso tiene un poco de diferencia pero son lo mismo vamos a conectar ahora traer unos pequeños seguros aquí miren otro aquí no le van a poner con esto porque si no no le va a servir luego van a decir que yo no les enseñe bien cómo hacerlo mira viene bien aceitosa mira ok vamos a poner vamos a conectar esto miren de primero es mira lo ponemos aquí ahí está y ahora le ponemos la rosca aquí esto amigos se pone con la mano no lo vayan a poner con una pinza porque lo que van a provocar es quebrar esta pieza y esto siempre se pone solo así con la mano levantamos esta pieza levantamos esta pieza de aquí mira esta parte que ustedes ven aquí mira trae como una entrada me gusta ponerla siempre que vaya derecha hacia adentro ahorita les muestro más o menos así miren que esta parte vaya junto con esta si y ahora lo vamos a poner ahí mira listo vamos a bajar esta pieza esto amigos es para que ustedes le puedan poner aceite a la máquina miren es importante que tenga esto miren tiene como un embudo que va directamente ya miren donde está el pistón mira esta es para ponerle aceite tampoco no le den tan duro porque la van a quebrar y ahora vamos a ponerle ahí está mira listo listo vamos a apretar un poco y ahora amigos vamos a cambiar esta pistola le vamos a poner esta la xr imitación de la titan cuesta 40 dólares en ebay o en amazon listo amigos vamos a ponerle el aceite vamos a ponerle el aceite mirale bien mirale bien aquí en esta parte mira solo lo tienes que poner así mira eso es todo lo que tienes que hacer mira 6 gotas 6 gotas es suficiente para 4000 revoluciones ahora conectamos la máquina la máquina encontré este recipiente amigos no le hagan caso a eso vamos a poner aquí el este tiene este tiene esto que vean aquí mira y esto entonces se lo vamos a voltear hacia abajo para asegurarlos de que salga primero por el retorno la encendemos la encendemos mira la cerramos mira lo apagamos lo apagamos miren amigos y así de sencillo cambiamos una pompa en 5 minutos 2 minutos